Estaba prevista así para hoy a las 9 y media la sesión de labor y nos encontramos que no teníamos este quórum porque, bueno, el presidente del Consejo Deliberante se tuvo que hacer cargo del Ejecutivo porque no se encuentra ausente, viajó el Intendente García, le corresponde al presidente, en este caso, la responsabilidad del Poder Ejecutivo y, bueno, tenemos dos concejales que no se encuentran por enfermedad. Así que, bueno, supongo que la comisión de labor se pasará para el día miércoles o jueves cuando haya quórum y estemos todos. Cuanto esto del Ejecutivo que no había nadie a cargo, no es la primera vez que sucede, ¿no? No, esto no es la primera vez que sucede y nosotros como Consejo Deliberante le pedimos al presidente del Consejo, al señor Víctor Hugo Aguila, que se haga responsable del Ejecutivo como corresponde. ¿Se sabe por cuántos días estará fuera del Intendente? Tengo entendido según un cartel por 3 días, que no va a estar. La consulto con respecto a uno de los proyectos que pensaba ingresar usted en la sesión de hoy, que tiene que ver con la actual Casa de la Cultura, ¿se está trabajando en un proyecto que tendría que ver con la expropiación de este lugar? Sí, es un proyecto que armamos con el concejal Tormann y el concejal García y es un proyecto de declarar la Casa del Refugio de utilidad pública sujeto a expropiación. Esto lo decidimos así de esta manera porque consideramos que la Casa, el refugio, digamos, es fundamental e importante para la comunidad del Bolsón, no sólo culturalmente sino socialmente. Y esta casa sabemos que hace muchos años atrás estuvo abandonada, esta sede, que se logró reconstruir, se logró armar los sanitarios nuevamente y que acondicionarla justamente para la comunidad del Bolsón. Por eso es la idea de declararla de utilidad pública. ¿Se ha hablado con quienes integran el Club del Refugio para acordar un poco de este tema? No, este tema va a surgir, surge ahora en la Comisión de Labor y supongo que ahora por los medios se van a enterar y vendrán a conversar con nosotros. Sí sabíamos y teníamos entendido que había un compromiso de palabra del señor Intendente García que en 60 días la entregaba a la casa. ¿Esto de la expropiación también significaría abonar algo sobre este edificio o no abonar nada? Nosotros eso lo tenemos que conversar, digamos, con el Ejecutivo porque en realidad lo que se declararía de utilidad pública sería solamente la casa, es decir, que la cancha paleta y el terreno de al lado continuaría siendo de la sede del refugio. Así que bueno, eso tendríamos que considerarlo viendo en qué situación económica quedó el refugio en su momento. ¿Esto proyecto entonces ingresará en la próxima sesión? Bueno, este proyecto va a ingresar en la próxima sesión y se tratará ahí, bueno, con todos los concejales. Con respecto al tema de los vetos que iban a ser tratados hace algunos días que finalmente no se trataron, ¿qué opina de este tema? Yo considero, de acuerdo a la carta orgánica, que los vetos cuando vuelven del Ejecutivo tienen 10 días para ser tratados. No se hizo esto, entonces es como que en realidad siento como que una pata faltó, digamos que había que tratar nuevamente los vetos. Hay dictámenes de algunos abogados que se van a presentar y lo conversaremos nuevamente con el cuerpo deliberante. Gracias. Gracias. Gracias.